Ay, ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella, así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da